Cuando yo diga Cristo, se van a decir fuerte vive, amén Cristo No, más fuerte, más fuerte, más fuerte Cristo 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 Ahora más rápido Cristo 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 vive Vamos 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 todos mis hermanos Alabemos juntos al Rey de Reyes Y vamos a declarar que Él vive Él no está muerto Él resucitó desde el día Y Él está en nuestro corazón A su nombre Y a su nombre Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Alegría, 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 alegría en esta noche Le cantamos, le decimos Vamos todos mis hermanos Alabemos a Dios vivo Él se merece la honra Toda gloria y la alabanza Todos juntos levantamos Vamos todos mis hermanos Alabemos a Dios vivo Él se merece la honra Toda gloria y la alabanza Todos vamos a levantar nuestras manos Con las manos Mamacias Con las manos levantadas Con las manos levantadas Vamos todos a alabarte Con las manos levantadas Vamos todos a adorarte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive para siempre Aquí en Chihuahua hay un pueblo que declare en esta noche Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive para siempre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive para siempre Vamos todos mis hermanos, nunca nos pensemos de alabar ese bendito nombre Que un día nos libertó, que un día cuando estábamos perdidos Su gracia nos alcanzó, nos alumbró, en los días y un alto Arriba las manos y las palmas que suenen, arriba las manos y las palmas Vamos todos mis hermanos, alabemos al Dios vivo Él se merece la honra, toda gloria y la alabanza Vamos todos mis hermanos, Él se merece la honra, toda gloria y la alabanza Con las manos levantadas vamos todos a alabarte Con las manos levantadas vamos todos a adorarte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive para siempre 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 Él vive, Él vive, Él vive Gracias Señor por tu poder, por tu amor Por mi frita gracia y tu misericordia A su nombre, y a su nombre, y a su nombre Aleluya Con las manos levantadas, vamos todos a alabarme Con las manos levantadas, vamos todos a adorarme ¡A decirle junto! Con las manos levantadas, vamos todos Con las manos levantadas, vamos todos ¡Chao! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive para siempre 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 ¡Aleluya! ¡Levante su manito y agradezca a Dios! ¡Vuelve las manos levantadas arriba! Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive para siempre 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 Dios bendiga hermanos, muchas gracias